Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? O no. O no. Ya lo vieron en el título del video, Cristina Santillanes. Ay, Cristina. Ay, Cristina. ¿Qué pasa contigo, Cristina? ¿Cómo estás, Cristina? Bien, bien. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. Me está pegando un poco el capriz que me tomé hace rato. ¿En qué sentido? En el sentido metabólico. Ok. Digestivamente hablando, te está pegando. De hecho, un TikTok al respecto. ¿Hiciste un TikTok al respecto? Sí, sí, sí. Como decía, habían cambiado muchas cosas desde que viniste la primera vez. ¿Podemos empezar a hablar por las experiencias tiktokenses? ¿Tiktokenses? Ajá. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que ya podías dedicarte de lleno al TikTok? O sea, realmente al inicio, o sea, una vez subí un TikTok así como para agarrar jura con unos amigos y evidentemente no tuvo, obviamente, ni un like porque no era el objetivo que tuviera like. Sí. Pero en una ocasión yo iba llegando a Mochis y llegando al aeropuerto vi que había una vaca en la casa del vecino, ¿no? Entonces le dije a mi papá, mira una vaca, grábame, grábame con la vaca. Sí. Mira papá, pues me grabó y se ve la vaca atrás. Ah, fue tu papá, yo creí que era una primita o algo así. No, mi papá. Mi papá era el camarógrafo estrella en esa ocasión. Ok. Y bueno. Y literalmente fue. No pensé que fuera a tener mucha importancia. Sí, el TikTok es este. Yo alija a la gente que Mochis no es un rancho. Este es mi perro. Es mi perro. Es mi perro. Ajá. Porque es muy común ver vacas por ahí. En el norte. Sí, especialmente en esa colonia, ¿no? Entonces se hizo viral. Y hasta el día de hoy, todos los días, me siguen llegando muchas notificaciones de gente que la comenta y la comparte y le da like. Y dije, bueno, quizás, si grabara todo lo random que me pasa, tendría potencial de TikToker. Pero seguiste haciendo más, pues, o sea. Sí, seguí haciendo un poco más. ¿Por qué te detienes ahí, Cristina? Tú sabes que hay más trasfondo dentro de... Yo sé que en los Mochis siempre hay algo que grabar. Algo random que grabar. Y lo hemos visto la última semana. Sí, sí, sí. La última semana en que... ¿Cuál de todas las cosas? Lo hemos visto en el carro que se incendió, en el taxi que se... El que se incendió de dos balazos, ¿no? De dos balazos. El taxi que le pasó por encima al tubo ese que había. El que se quedó dormido también en el Rosales. Ah, sí. ¿Y el taxi no me la supe? ¿Qué onda con eso? Pues había un socavón y llegó un sujeto y le puso un señalamiento como un tubo, ¿no? Y justamente en cuanto lo pone, pasa un taxi rapidísimo y le pasa por encima al tubo y lo desbarata. Y pues, obviamente, el taxi también. Value que eso, ¿no? Y quedó todo grabado. Literalmente duró menos de un minuto el... El tubo ahí. ...el anuncio del socavón. Exacto. Guau. En los Mochis siempre hay algo que grabar. Siempre hay algo que pasa. ¿Qué es lo más surrealista que crees que haya sucedido este año? O sea, va bien poquito. Un mes. ¿Vamos? ¿Subrealista? Creo que... Y ya van varias cosas, ¿eh? Bueno, no es surrealista, pero creo que es algo que no nos hubiéramos imaginado que pasaría hace un par de años. Que es literalmente la primera y segunda semana del año. Todo el mundo estaba enfermo de Omicron. Ah, sí. Todo el mundo. O sea, cualquier persona que conocieras... Presente. Dejen su like si tuvieron Omicron las primeras semanas del año. Like. Like. Yo tuve Omicron. Mis amigas tuvieron Omicron. Mi familia tuvo Omicron. El Omicron tuvo Omicron. El Omicron tuvo Omicron. Bueno, entonces sí creo que fue lo más surrealista de que todo el mundo... Pero eso no es mochitense, ¿sabes? Ah, mochitense, surrealista. No sé, la verdad creo que todo sería un empate. Un empate, sí. Entre el que se quedó dormido o alcoholizado ahí en el Rosales. El que le pasó por encima al tubo. La que incendió la camioneta. O sea, todo en menos de un mes es... Wow. Es un nuevo récord. Definitivamente. Creo que me están retando. Creo que me están retando. Te están retando para hacer algo. Hacer más TikToks acerca de eso. Exacto, algo más random me pasa a mí. No, y lo interesante aquí es que te enteraste de más cosas que yo. Que yo vivo aquí y tú estabas en Ciudad de México. Ah, sí. Bueno, yo estaba aquí hasta entonces, pero... Sí, todo me entero yo. Sí. Todo lo sé. Todo se sabe. Cristina es Dios. ¿Cuál es tu concepción de Dios, Cristina? Ahorita hablando de eso. Concepción de Dios. ¿Tienes una concepción de Dios? ¿Cómo te consideras agnóstica? ¿Atea? Soy católica. Soy católica. Ok. Pero he unido a la iglesia como desde que fueron mis 15. ¿Pero qué es ser católico entonces? Pues, creé en la virgencita, ¿no? Es lo que diferencia a los católicos de los cristianos, creo. Creo. Ok. Pero ¿cómo ves tú a... No me cancelen por no saber de religiones. ¿Cómo ves tú a Dios? O sea, ¿Dios para ti qué es? Para mí qué es Dios, no sé. ¿No sabes? No. O sea, ¿no eres católica? O sea, sí sé, pero hay muchas dudas respecto a cómo es Dios. Creo que existe probablemente un Dios, pero no creo en todo lo que dice la religión, de lo que podría hacer. La religión católica. La religión en general. Que siempre la religión tiene algún concepto de Dios, como de manera que Dios juzga a a las personas y que dice, no, pues te vas a ir al cielo o al infierno por no seguir lo que dice Dios. Pero creo que realmente no podemos conocer cuáles son los mandatos de Dios. Entonces, se podría decir que creo en Dios, pero dudo mucho de lo que dicen las religiones, ya que se contradicen. Hay un meme que dice que me caes bien, güey, pero no me gusta tu negocio acá. Exacto, exactamente, exactamente. Creo que su fandom es el fandom de Dios. ¿Qué será más tóxico, el fandom de Dios o el fandom de K-pop? Híjole. No sé. Creo que se va a dar un empate porque en K-pop te hackean y todo, te doxean en cuanto le avientas algo a BTS. ¿Y los de Dios? Pues, no te doxean, pero te cancelan, te... Te funan. Te funan. Sí, está bien interesante eso. Hay muchos comentarios de que en los potos que escucho que dicen de que, güey, ¿por qué no puedo llevar yo una calcomanía que diga arriba a la muerte? ¿Sabes? Exacto. O sea, yo creo que creo que en general todos hay muchos dioses para muchas religiones y creo que es imposible que alguno tenga la razón. Y es lo curioso, ¿no? Como todas las religiones creen que tienen la razón en lo que dicen y como que su Dios es el único. O que la religión cristiana y la católica son diferentes, ¿no? Como que tienen creencias diferentes y es como el mismo Dios, ¿no? Entonces, ¿a quién le creo, no? ¿A quién le creo? Entonces, por eso digo, probablemente sí existe Dios, pero no creo realmente que sea como lo marcan como otras religiones. ¿Y tú cómo crees que es? ¿Te lo has puesto a pensar? Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana God is a woman. God is a woman. Exacto. Exacto, sí. Es lo que he pensado como tal. Ariana Grande. Ariana Grande. Sí, ¿en quién, no? La verdad. De hecho, estoy esperando que venga a México para vender la casa y comprarme boletos. Para hacerle una religión y pasar a cobrar diezmos todos los fines de semana. Exacto. Muy probablemente. No, ya en serio. O sea, que nunca te has puesto a pensar en acerca de cuál es tu posición acerca de estas, pues Dios, ¿no? En este caso. ¿Qué vendría siendo? ¿Un dogma? ¿Un dogma es la palabra adecuada? No, no lo sé. Creo que... ¿Qué significa dogma específicamente? ¿Sabes? No, es con eso que es un dogma. Creo que dogma es algo en lo que todos creen, pero hasta ahí. O sea, es como que no hay algo justificable detrás de... Ah, ok. Tengo entendido. No estoy seguro, pero a lo que te refieres creo que sí podría ser así. Creo que todos creemos... No todos, pero creo que todas las personas que tienen alguna religión y que creen en Dios, creemos como que tenemos la razón, pero realmente no hay como una evidencia. Pero creo que probablemente sí existe. Pero es que tú estás hablando acerca de Jesús, ¿no? Bueno, Jesús es una parte de Dios. Estoy hablando de Dios en general. O sea, todo el mundo tiene un Dios diferente en el sentido de los cristianos, los judíos. Y es como todo el mundo tiene su evidencia, sus Biblias, todos tienen el Corán y así. Entonces, pero al final de cuentas, es lo que te digo. No creo realmente que todas esas evidencias que nos muestran ellos, que para ellos son evidencias, realmente sean una. Entonces, nadie tiene la razón respecto a lo que... ¿Qué es Dios para ellos? Dios, entonces, bajo mi concepción, yo creo que probablemente sí existe, pero no estoy dispuesto como a creerle mucho a los fandoms de Dios. Ok, pero ¿cómo vives tú? O sea, ¿tú ves como tu vida basada alrededor de Dios o cómo? O sea, no. No, es que no entiendo, pues. Entiendo que dices que no a lo que hay, pero no entiendo a qué dices que sí, pues, o cómo lo ves tú. No, yo creo que... Bueno, en esta percepción que tengo, hay muchas preguntas, ¿no? Como, ¿quién creó el universo? ¿Cómo se creó? Ajá. Sí, más que nada, porque tú estudias algo relacionado a la ciencia. Entonces, podría ser como de que, bueno, ¿quién creó el universo, no? ¿Quién da origen a la Big Bang, no? Te preguntas. Sí, ok. Pero independientemente creo que si llegue a existir, no sé, siento que sentir que alguien que controla mi vida como tal... No crees en el determinismo, por ejemplo. No creo que alguien controle mi vida como tal. No crees en el determinismo. No me gusta creer que alguien... No crees en el determinismo. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. A ver, pues, vamos a entrar al tema del determinismo, así, de tranqui. ¿Cuál es tu postura como física matemática? Próxima física matemática. ¿Qué es el determinismo? ¿Qué es el determinismo? Se supone que el determinismo, así como a ciencia cierta, es como... Bueno, a ciencia cierta. La connotación popular acerca del determinismo dictamina que todo ya está preestablecido en esta vida. No, no creo. Creo que todo. No, no creo. No, más bien, bueno, realmente pensar... A mí no me gusta creer en que... En que no existe libre albedrío. No me gusta creer que hay algo que nos controla y que tiene destinado lo que es para nosotros. Porque entonces, qué mala persona la que decidió, pues, el que va a ser pobre y que vive en la miseria, lo sea de esa manera. Creo que... Pues es que no es una persona la que lo decidió, simplemente así funciona, ¿sabes? No, exacto. Pero me refiero, por ejemplo, en términos de Dios, ¿no? Ahorita que estamos hablando. Ok, sí, hablando de Dios. O sea, mucha gente dice, no, pues es sobre Dios. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Ajá, no me gusta creer que estamos dependiendo de lo que un Dios decida. Creo que es más que nada que la vida nos da las oportunidades. Probablemente Dios creó el universo, pero creo que entonces somos indiferentes ante el universo entero. Y creo que depende de nosotros lo que nos pasa realmente. O sea, mucha gente que alguien se enferma y se cura gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, sí. Acá, después de operarte acá, un doctor 24 horas. Gracias, Dios. Entonces, sí, sí, es bastante molesto como que la gente realmente ignore lo negativo de la vida y a lo positivo, pues, se le agradezcan a Dios. Pero creo que todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros y tenemos la opción de cambiar nuestro destino. Siempre. No creo que realmente esté... Siempre. Ajá, no creo que siempre realmente esté algo ya prescrito para nosotros. Yo digo que, o sea, es que tiene sentido si lo ves desde el punto de que nosotros somos la única especie que tiene conciencia sobre sí mismo. O sea, todos los ecosistemas tienen un ciclo que funciona dependiendo de cómo haya un cambio en determinado momento. ¿Estás de acuerdo? O sea, por ejemplo, podemos poner aquí de Tranquis el ejemplo del ciclo del agua, ¿sabes? O del ciclo de algunas especies que, pues, tienen como que estas... ¿Cómo se dice cuando vienen, por ejemplo, las aves monarcas? Las mariposas monarcas. Las mariposas monarcas, perdón. Ajá. ¿Cómo se llama eso cuando tiene un nombre específico? O sea, sé que migran por las estaciones. Sí que migran, esa es la parte. O sea, que migran, entonces se encuentran entre ellas y se regulan hasta cierto modo en cantidades y en espacios. O sea, todo eso es de alguna manera regulado por algo mayor, pero no sabemos qué es. Y lo mismo pasa... O sea, es como un efecto secundario a una consecuencia que haya material. También con lo que pasó en... Lo voy a tomar de ejemplo, aunque suene muy absurdo. Cuando pasó lo de que estaban quemando al Amazonas para hacer más industria de ganado, bueno, de la carne. Mi mamá dijo que Diosito mandó a que llovieran al Amazonas y yo, mamá, así funciona el mundo. O sea, si nota que hay mucho cambio acá de estas temperaturas, pues lo regula. Exacto. Bueno, creo que evidentemente ya es como parte de la naturaleza, ¿no? O sea, las consecuencias físicas de lo que pasa. Pero al final de cuentas es cierto que a veces es totalmente... puede llegar a que altere todo. Ajá. O sea, puede... creemos que estamos bien y de repente llega un meteorito y ya. Pero el meteorito le importa... O una película de Don't Look Up acá. Ajá, exacto, como Don't Look Up. Gran película. Evidentemente, hay cosas que siguen su curso porque es la naturaleza que tiene que seguir su curso para funcionar así. Pero en algún punto, probablemente alguno siguió su curso como debería y ya está extinto. Pero ese era el curso que tenía que ser, ¿estás de acuerdo? O no. Porque entonces, ¿cómo explicas que hay otras que sí evolucionaron, que salieron del estanque y crecieron? ¿Cuál era la naturaleza? ¿Cuál era la correcta? El determinismo. O sea, no es que haya una correcta, simplemente hay una. ¿Estás de acuerdo? O sea, así lo veo yo, pues, como que... Es que yo estoy muy arraigado a la idea del Dios de Espinosa. Espinosa es un filósofo que está de la camada de Descartes, que tiene esta idea de que Dios es una sustancia... O sea, como que Dios simplemente es. Entonces, en resumidas cuentas, Dios vendría siendo todo lo que existe. ¿Me explico? Para mí, sí, Dios. Y la gente que ya ve el contenido de este programa sabe que yo la agarro de mame porque en Neongélisis Evangelion tienen esta alegoría al Dios de Espinosa como el líquido naranja que sale en Evangelion. Que el líquido naranja de Evangelion... Es que nunca he visto Evangelion. Ajá, tienes que verlo. El líquido naranja de Evangelion es básicamente lo mismo. Pues cuando todo el mundo se está acabando, todo se va transformando en el líquido naranja. Entonces, así lo entiendo yo más fácil. O sea, así está más plasmable el Dios de Espinosa que... No, yo creo que... Que leyéndolo. O sea, está turbio, la verdad. Es cierto que es una pregunta que no se puede responder a ciencia cierta. Porque hay muchas... Para empezar, nosotros inventamos el término, ¿sabes? Exacto, exacto. He leído a veces que más que nada creen que es... Mucha gente cree que Dios es como un invento que hizo la humanidad como necesidad de encontrarle una explicación. Sí, un sentido a la vida, ¿no? Un sentido a la vida. Sí, bueno, sí, sí. Es como, ¿por qué estamos aquí? Ajá, que primero era el sol, ¿no? Está de acuerdo. Exacto, o sea, desde nuestros ancestros siempre han visto que hay algo que nos controla, que hay algo que nos ha creado, que ha elegido el curso que tomamos. Y simplemente ha ido evolucionando. Y se ha ido expandiendo a otras ideas, pero al final de cuentas se creó. Para entender. Para entender. Como para dar un sentido a todo lo que hacíamos, a todo lo que nos pasaba, ¿no? Tiene que haber algún responsable. Y siento que también en parte podía ser porque realmente no comprendíamos por qué pasaban esa clase de cosas, ¿no? Así es. Entonces siento que aún no vamos a ver mucho más del universo, de cómo funciona, porque pues qué tal si no somos el único universo, qué tal si hay otros, o sea, Dios creo buenos universos. O sea, antes se creía que éramos como los únicos, ¿no? En este universo, que el sol giraba en torno a nosotros. Y pues realmente vimos que no era así, ¿no? Que no éramos únicos. Y pues ahora hemos visto que había probabilidad de vivir en otros planetas. Entonces, ¿por qué nos pusieron tan lejos? Sí, somos como creados por el mismo Dios. Ajá, sí. Es que también tenemos la idea de que todo está basado alrededor del ser humano, ¿no? Sí, creemos. Sí, siento que eso es un problema. Los griegos tenían mucho ese papel también. O sea, lo vemos reflejado en todo el arte que tenían. Sí, creo que mucha gente... Ve como la especie superior, ¿no? Ajá, nos ve como alguien superior porque nos ve como una creación de Dios. Pero yo no creo que seamos únicos en el universo para nada. Yo creo que hay... No creo que sean superiores en nada, el chido. Ajá, de verdad no somos superiores en nada. Hay gente que no cree en las vacunas. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Evidentemente, eso no es para nada superior. Yo creo que es parte de eso, ¿sabes? O sea, pone un humano a un lado de un león, güey, y ¿qué va a hacer? Nada. Mamó. Entonces, ¿dónde que va la superioridad? Va a conocer a Dios y todo. Sí, ¿dónde que va la superioridad especial, no? Exacto. Y siento que, bueno, eso es algo que con el paso del tiempo hemos sido... Nos hemos dado cuenta que realmente no es verdad, de que seamos superiores. Al principio sí se creía que éramos superiores, que éramos una creación de Dios, que éramos los únicos, que todo giraba en torno a nosotros y que todo lo que hacíamos y que tomábamos era una decisión de Dios. Porque hemos creado por él. Pero nos dimos cuenta, pues, que no, que no, que realmente nosotros girábamos alrededor del sol y que otros planetas también lo hacían y que aparte eran miles y millones de galaxias y un universo muy grande. Entonces, dices, no podemos ser los únicos aquí. Entonces, para mí, ¿qué Dios hizo el mundo? Le aventó el COVID y ya. Ahí se la arman solitos. Ahí nos vemos, pa. Ahí nos vemos. Tengo otros 50 mil planetas que atender. Sí, es como que al rato vengo. Ahí se cuidan, ¿no? Ahí me dicen cuando se recuperen para venir otra vez. Para venir otra vez a mandarles alguna opción. Un tsunami, un volcánica que... A gusto. A ver qué toca, nos saquen el catálogo. Ya toca, ¿no? Ya, ya. ¿Qué toca? Ya les mandé una pandemia, ya les mandé un volcán de erupción en el océano, ya les mandé un incendio forestal en el Amazonas. A ver qué sigue. A ver, ¿qué sigue? Un meteorito, ¿no? Al rato como Don't Look Up. Sí. Que ahorita mencionándolo de Don't Look Up, a mí se me hace muy... El personaje del científico de DiCaprio. Se me asemeja mucho a López-Gatell cuando estaba empezando la pandemia. Por supuesto. Bastante, bastante igual. O sea, a López-Gatell también le empezaron a tirar flores de que, ay, qué guapo el científico, Gatell. ¡Ay, Gatell! Empezaron a shippearlo bastante. Y fue como que... Y fue como que déjalo hablar, ¿sabes? Ni siquiera me acuerdo cuál era su speech, ¿no? Más me acuerdo que era como que el encargado de... Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Sí, era el encargado de promover, se supone, que las iniciativas para evitar que más gente se contagiara, pero lo terminaron fandomeando, haciendo fanfics, ¿no? Sí, creo que la gente se distrajo realmente de lo que estaba pasando por darle importancia a cosas que ni al caso. Y pues, pero cuando nos dimos cuenta ya tenemos otra ola, ¿no? Aquí ahorita ya de que... Sí, a gusto. Medio ciudad contagiada. De tranquila. Sí, el nuevo año. ¿En qué momento crees que empezó, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los dioses y todo esto para poder entender el mundo? ¿En qué línea del tiempo se cruza la ciencia ahí? ¿O cómo fue partiendo? Porque sé que, pues me imagino, ¿no? Que te enseñan un poco de la teoría de cómo se fueron descubriendo las cosas. No sé en qué parte de la línea del tiempo hayan cruzado esta línea de, hey, a lo mejor eso no es así. Aquí está una manera más material, ¿no? Más tangible de poder entenderlo. Pues mira, aún no he visto como tal los orígenes de la ciencia. Se ha visto también cuando se cruzó tal teoría y eso. Pero lo que yo he leído en otros libros, hace poquito estaba leyendo un libro muy bueno que es de Julieta Fierro, se llama... Saludos a la doctora. Saludos. Juliet, que hizo un sketch que, para quien no vio el primer episodio, hizo un... Fue un sketch, ¿no? Para... Ah, no, una narración para Dark. Ah, sí, sí, sí. Julieta Fierro hizo un video para Dark, dando una explicación. Un video para Dark. Una explicación de la teoría de la serie Dark de Netflix, por si alguien la ha visto. Está en YouTube. ¿Es la teoría de cuerdas o sea? ¿Cuál es la teoría de cuerdas? No, no llego a ver la teoría de cuerdas. No te podría dar una explicación larga de lo que es la teoría de cuerdas. Pero eso, pero fue lo que hizo o qué es lo que estabas... Está explicando la teoría como de las dimensiones, los números de gusano, todo eso. Pero bueno, como tal, ella tiene un libro que se llama La Astronomía en México y pues te explica conceptos básicos de astronomía, pero también te explica la relación de los pueblos mesoamericanos, de antes a los mayas, aztecas, todos ellos, cómo miraban la astronomía. O sea, cómo ellos aplicaban lo que hoy llamamos ciencia, pero al mismo tiempo lo hacían todo con un fin religioso. ¿No confundir con astrología? ¿Qué le sucedió a la doctora Julieta Fierro? ¿Cómo estuvo esa anécdota? Me acuerdo que me la contaste. Eso fue, eso le pasó a otra maestra. Ah, ok. De Chihuahua, ¿no? Sí, de Chihuahua a la maestra Anabella Rieta. Se graduó de astrofísica. Fue la primera, ¿no? Fue la primera astrofísica y cuando fue a su casa a Chihuahua, pues llevaron a los medios de comunicación en vez de decirle... A astrónomo. A astrónomo le dijeron a astróloga. Se fue para atrás. La comprendo, la comprendo y me duele. Sí, sí, sí. ¿Qué tan seguido te confunden a ti? ¿O no te toca? No me toca porque creo que lo remarco mucho tanto en memes y en redes sociales de que la astrología no es lo mismo que la astronomía y por supuesto que yo no creo como tal en la astrología. Pero ¿de dónde partió esa vertiente? O sea, como dices ahorita, los pueblos mesoamericanos o las distintas civilizaciones, las antiguas civilizaciones veían el cielo y analizaban ciertas cosas. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿qué es lo que veían antes? Realmente los pueblos mesoamericanos veían a los astros. como sus dioses, pero esto tenía mucho que ver porque, claro, la manera en la que se comportaban los astros determinaban los ciclos de agricultura y determinaban también el invierno, el verano y alguna época en la que únicamente, la época que era buena para la agricultura, la utilizaban para eso. Sí, básicamente era como su calendario, ¿no? Ajá, su calendario. Y el resto del año que era como invierno donde ya no era viable, lo utilizaban para ritos religiosos. Entonces, cuando veían que el movimiento de estos astros determinaba como tal cosas tan importantes para sobrevivir, lo tomaban en cuenta como si fueran dioses, controlando realmente lo que pasaba. Sí. Y aún así aplicaban métodos, cálculos matemáticos impresionantes y se sabían cuándo iba a pasar tal astro. O sea, tenían cálculos realmente de... Exactos. De tanto en ese punto del planeta como... En otros. En otros. Entonces... Pero, o sea, ¿cómo que en otros? ¿Cómo está el rollo ahí? O sea, ellos calculaban las órbitas de como de los astros y cuándo iban a pasar por tal parte y así. Y de hecho los pueblos, bueno, lo que yo leí, incluso se ponían de acuerdo, o sea, hacían como una mega junta de los pueblos cercanos, incluso si eran de otras... Sí, otras camadas acá. Otras camadas. Otras sociedades, ¿no? Y todos tenían el mismo calendario porque tenían que coincidir. Entonces, realmente es impresionante todo lo que ellos hacían y eran unos cálculos que hoy en día se usan todavía, ¿no? Y tú dices, guau, o sea, ¿cómo lo hicieron si realmente no tienen calculadora? Y la gente dice, los aliens. Pero pues realmente no, o sea, realmente en ese momento tenían la capacidad y lo hacían todo porque realmente tenían un fin religioso. O sea, ellos lo hacían para conocer cuándo el Dios iba a pasar por encima. Sí, también tomaban al sol como Dios, como había dicho, y por eso se utiliza mucho que en estas etapas de Navidad es cuando supuestamente nació Jesús. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí lo vimos de esta manera como en Teotihuacán, en Tenochtitlán, ellos tenían bien medio todo. Pero, por ejemplo, llegan los españoles y ellos tienen una creencia totalmente diferente de lo que es Dios, ¿no? Sí. Y ahí sí es como, ah, entonces, ¿qué está pasando? Pero date cuenta, a pesar de que ellos tenían una creencia diferente de Dios, no tenían ni un poco cercano la habilidad para navegarse como lo tenían los pueblos mesoamericanos, ¿no? Claramente, pues, por eso creyeron que habían llegado a la India, pero pues ni al caso, no estaban ni norteados. Ajá. Literal. 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 Entonces, siento que desde siempre... Sí, porque, o sea, para poner en exactitud, ¿cuándo bajaba, por ejemplo, en la pirámide? Es la del sol, ¿no? La que baja a Quetzalcóatl, la serpiente y pluma, ¿o es otra? Está la pirámide del sol y de la luna y cada una tiene un fin diferente para diferentes épocas del año. O sea, sé que pasó un evento diferente, pero no me acuerdo cuál, pero sí hay una pirámide aquí en México que cuando el sol está apuntando, se figura como la serpiente emplumada subiendo la escalera de la pirámide. Es un solsticio, yo se lo confirmo cuando lea el libro, les haré un video bien de eso, Recapitulando todo. Pobre tía, que no ha subido nada de eso. No, no lo he subido por la... Desde que viniste no ha subido absolutamente nada. Y tú viniste aquí de que, oh, yo sí, promulgo el calcín, cierre de sucesos. Sí, es mi perro. No, pero sí, o sea, no subí, ya no subí nada precisamente por la universidad, por todo ese ruido que realmente te miran nada. Si te dedicas a otra cosa que no sea matarte tú el de la universidad, te miran mal. Y justamente ahorita que tuve un tiempo, le puse a leer ese libro. Y la verdad es muy interesante ver cómo realmente hacían, tienen conocimientos científicos, cálculos tomados como científicos, pero que realmente eran con un fin religioso. Entonces, al final de cuentas dices como, ah, siempre he estado ahí, siempre he estado ahí. La ciencia, la curiosidad humana por entender el mundo, ¿no? Pero estaba ahí como que la curiosidad por saber cómo funciona, pero al mismo tiempo siempre he estado el lado de... De la deidad. Deidad, exacto. Siempre he estado como, ok, voy a calcular esto, pero para saber cuándo va a pasar Dios por encima de mí. Entonces dices como de que, guau, entonces, ¿qué? ¿Toda la ciencia está basada en Dios entonces? No, no toda. Obviamente hubo muchos religiosos que fueron grandes científicos. Pero, como te digo, siempre hubo esa relación hasta que alguien lo cuestionó, ¿no? Como, oye, realmente no es como tú crees. Ejemplo, este Galileo Galilei. Ok. O sea, antes se creía, pues, que éramos el centro del universo. Y que todo giraba en torno a nosotros. Entonces, Galileo Galilei, cuando comprobó lo contrario de que realmente no somos tan importantes, pues, la iglesia le dijo, oye, te estás pasando de lanza, cálmate, estás hablando de más. Y a pesar de que él tenía la prueba científica, pues, lo censuraron, vaya. Entonces, lo suicidaron de dos balazos. Lo suicidaron de dos balazos, ¿no? Al pobre Galileo Galilei. Entonces, siento que ese sería un buen ejemplo de cómo es cuándo se empezó a cuestionar realmente... A Dios, a la deidad, ¿no? A la deidad y más que nada cómo nos percibíamos si éramos el centro del universo. Entonces, creo que es un buen ejemplo de cuándo se comenzó a cuestionar. Obviamente, viene desde mucho antes, pero... Pero fue el exponente que lo puso más tangible, ¿no? Sí, creo que es un gran ejemplo muy famoso de... Un papelito. Ajá, creo que es un ejemplo muy, muy famoso de realmente lo que hace la evidencia científica. Y, pues, demostrar que a lo mejor las cosas no siempre son como nosotros decimos, ¿no? O creemos que son. Sí. Y sí, siento que es un muy buen ejemplo. No había pensado en el pobre Galileo Galilei. Sí, pobrecito. Gracias por tus aportaciones. Es como Van Gogh, ¿no? Que se murió y no vio toda la aportación que tuvo después de su muerte. Exacto. Pobrecito. O sea, se murió muy aguitado, se quedó sin oreja. Y hoy en día, pues, lo vemos en todos lados al pobre Van Gogh. Y vale bastante su hora. Que no sé si vale lo mismo Galileo Galilei. Si entrabas a la proyección de esta en Ciudad de México... Ah, fuiste, ¿no? No, no fui porque estaba bien cara. Ah, ok. ¿Cuánto costaba? No sé, creo que costaban casi 302 boletos. Ok. No estoy muy segura. Y al final eran puras proyecciones como... Sí, era como, ah, mira, voy a ponerte un cañón. Ah, era un cañón. Literalmente eran proyecciones de cañones. Sí, que es distinto, ¿no? Pero sí, son proyecciones. Me editó en Photoshop ahí. Pero sí. Era estudiambre, entiéndeme, por favor. Sí, sí, se entiende. ¿Qué conociste, Javier Santo Alaya? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, ahorita que ya puedo hablar libremente, fue una experiencia muy divertida conocer a Javier Santo Alaya. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Primero, o sea, tú estabas en parte del... ¿Cómo se podría decir el congreso de gente que lo trajo? En la sociedad de alumnos, nosotros nos pusimos... O sea, cuando vimos que Javier iba a venir aquí a México, dijimos, hay que mandarle correos y mensajes. Que estuvo no vas a México y Monterrey, ¿no? O ¿a dónde más fue? O sea, yo super estuve en Monterrey porque estuve en creativo. Primero vino como a poquitas partes y se fue. Pero después volvió y anduvo haciendo un recorrido. O sea, fue por la Feria del Libro y por muchas partes. Entonces, dije, vamos a aprovechar que viene de tour para pedirle que venga. Y él muy amablemente accedió a ir a darnos una conferencia. Qué ídolo, o sea, Javier, te amo. Y no nos cobró ni un solo peso. Javier no cobró ni un solo peso por ir con nosotros. Qué ídolo. Y... Para quien no conozca a Javier, ¿cómo lo determinaríamos? ¿Javier? Es un científico. Para mí Javier, claro que es un científico, pero... Estuvo... O sea, no sé... O sea, sé que dejó YouTube para prepararse para ser astronauta, pero no sé cuál... O sea, me acuerdo que fue hace tiempo. Pues no sé cuál es su paradero ahorita. Javier es un científico, claro. Pero se dedicaba mucho a la divulgación de ciencias. Esos también es de YouTube. Sí, yo creo... Date un blog y date un mí. Date un mí era como más personal. Date un voltio. Date un voltio. Sí, que ahora habría una aplicación, ¿no? También para no tener que estar bajo las... ¿Cómo se podría decir? O sea, todas las personas que hacen contenido en internet van a saber que tienen que transformar su manera de presentarlo al mundo para que llame la atención y sea polarizante y la madre para que genere clics, ¿no? Entonces, como que Javier explicó en el creativo que no le gustaba mucho esa onda de tú como científico tener que ridiculizarte para generar clics y que la gente se enterara a ti. Entonces, abrió como una aplicación aparte para, pues, no más, hacer las cosas como científicamente, ¿no? Como más natural. Sí, ahorita sé que tiene otros proyectos también de varias aplicaciones. Probablemente se los cuente después, pero les va a gustar mucho, yo sé. Ok. Pero justamente él entró en una convocatoria para astronauta en la ESA, en la Agencia Espacial Europea, y justamente dejó YouTube por un tiempo en lo que duraba el proceso, ¿no? Porque evidentemente es algo muy demandante. Y cuando fue a darnos la conferencia y nos platicó a los alumnos que, pues, él estaba entre un... Veremos qué onda, ¿no? De ser astronauta. De ser astronauta, que había pasado como unas etapas, pero aún faltaba la buena, ¿no? Y que eran miles y miles de personas aspirantes, ¿no? Y, pues, les digo que a lo mejor no quedaba por un problema que tiene en la visión. Pero siempre nos dio como ese de... Ese pensamiento, esa esperanza como de inténtalo. Inténtalo, pues, ya lo tienen. Y nos contó como él incluso varias veces intentó entrar a proyectos del CERN y que lo rechazaban. Y entró otra vez y luego otra vez. Sí. Sí. Fue una muy buena ponencia la que nos dio. Pero actualmente, a los pocos días, le dijeron, pues, que no. Tristemente no había sido seleccionado. Y creo... Bueno, ya lo he visto últimamente más activo en redes sociales, en lo que es la divulgación. Y lo he visto mucho en TikTok también para que lo siga. Sí, sí. Lo siga. ¿También se llama Datum Bolt en TikTok? Lo sigo, pero no me acuerdo cuál es su user. Sí, es algo así. Porque me aparecen también en Instagram. A lo mejor también se llama Javier Santos, ¿no? En Instagram tú lo mismo que suben TikTok. Entonces, yo lo miro más que nada en Instagram. Porque, pues, TikTok se me satura. No se me satura de gente. La influencer. Entonces, sí lo veo mucho en Instagram. Y sí fue una muy buena experiencia. De hecho, pasó algo muy curioso. ¿Tuvieron la oportunidad de platicar con él después? O sea, ¿lo pasearon y todo el rollo? ¿O no más fue de que la ponencia...? Andaba muy apurado. Porque, pues, como te dije, tenía que ir a otras... Porque es Javier Santolaya. Es Javier Santolaya. Tenía que ir a otras partes del país y así a dar conferencias y todo eso. Sí. Pero sí tuvimos la oportunidad de ir a comer con él. Ok. Pero pasó algo muy... Pasó algo muy... Curioso. Turbio. Lo que pasa es que... Muy surrealista. Muy mochitense, ¿no? Muy mochitense. Lo que pasa es que la universidad nos dijo... No, pues, desdéchanse que les den unos regalitos. Y nos regalaron una hoodie y una taza para él. Ok. Entonces, dijimos... No, pues, tenemos tiempo. Vamos a hacer una firma de autógrafos. Y, pues, era un filón, ¿no? De gente que quería una firma de él. Sí, porque yo creo que hay un... No, hubo gente que llevó su proyecto de arquitectura. A la madre, neta. La maqueta voy a acá. Sí, uno fue con una maqueta así como con un puente. Y ahí ves a Javier firmándole el puente. Y yo como de no manches. Don't Javier. Entonces... Sí, sí. Gente sacándose hasta el calzón para que le firmara a Javier. Sí, yo, yo. Sinceramente, yo. Entonces, yo estaba tomando fotos. Tenía poca batería. Y, pues, casi no estaba tomando fotos. Tomaba una foto cada cinco minutos. Sí, man. Cuando mis amigas se tomaron una foto, yo se las tomé. Y, pues, salía Javier con su... Traía su hoodie. Y, de repente, escuchó que, pues... Alguien le dijo, pues, ¿por qué no te quitas la hoodie? Y se la quitó yo. Yo vi cómo se la estaba quitando. Y le dejó en la mesa. Se la dejó en la mesa. Y yo dije, ah, pues, todo bien. Entonces, pasaron otras amigas como a los cinco minutos. Y tomé otra foto. De lejitos. Y ya, ¿no? A la filmautógrafos. Y llega como el socio de Javier. Y nos dice, oigan, ¿y la chamarra de Javier? Y todos de, la chamarra de Javier. Y todos nos volvamos a ver como de, la chamarra de Javier. Y era como de que, ah, ahorita la encontramos. Y entonces la llevamos. Por ejemplo, no sé qué. Y se fueron a una junta que tenían con unos directores del Ibero. Y todos de que, en cuanto se fue, como que, ¿y la chamarra? Histéricos. ¿Y la chamarra? Y que, no, no mames, ¿quién se rato la chamarra? O sea, todo mundo histérico por la chamarra. Porque nos dimos cuenta que ninguno de nosotros la tenía. Entonces, empezamos a buscarla por todos lados. No la encontrábamos. Y todos de, no mames. Se ratearon la chamarra de Javier. En una escuela que se supone que es de gente, gente bien, ¿no? De hecho. Ah, ¿qué hicieron? Entonces. Nah, ahí se la creyó, la neta. Entonces, yo me puse en modo, me puse en modo de FBI. Modo serio. La verdad que, si fuera la CIA, me encontrato. De hecho, están tocando la puerta y ahí vengo. No, pero. Ja, 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 festival del humor. Dejen su like por esos chistes, ¿no? Entonces, me puse, o sea. Había una mega camarota como en el centro de la sala. Entonces, fuimos a, como la dije. Vamos a ir a seguridad, que nos den la grabación de la cámara. Y llegamos y dijeron como. Ah, no, es que esa no es una cámara. Bueno, sí es una cámara, pero no graba. Es para grabar videos en vivo de las conferencias en Facebook. Porque pues ahora todo es en línea, ¿no? Entonces, de que no más. No puede ser. Y entonces, yo me puse a checar las fotos que tomé. Y en la primera foto que tomé, sale la chamarra ahí en la mesa. Y en la segunda foto, como a los minutos, ya no está la chamarra. Entonces, le dije. No, pues fue a esta hora, a esta hora, ¿no? Entonces, comenzaron a checar las grabaciones de afuera. Y a esa hora. Y se mira como una niña y su amiga salían con la chamarra de aquí en el brazo. Así. Sí. Entonces, no me dejaban tomarle foto a la grabación porque, evidentemente. Era contenido privado. Contenido privado, exacto. Y me dijeron como. Contenido clasificado. Pero no te preocupes. Vamos a levantar un reporte de que se robó una chamarra. Y yo como. El sujeto está en junta. Va a salir en 10 minutos. Y yo como. Me va a liberar el reporte. Quiero la chamarra. Exacto. O sea, dije. Javier está en junta. Va a salir en 10 minutos de la junta. Y le dijimos que tenemos un hoodie. Y no le vamos a decir que alguien se robó tu hoodie. O sea, que va a pesar de nosotros. Entonces, un amigo desesperado fue y compró una hoodie. Y fue otra amiga y compró otra hoodie. Y tenemos dos hoodies de que le íbamos a regalar. Y yo dije. No. Pero tenemos que encontrar. La suya. La suya. La de Javier. La de Javier. Entonces. Realmente yo empecé a pasar la información. Tal chica salió con una sudadera que no sé qué. Y todos en el grupo de WhatsApp como. No. ¿A quién le van a llover? Todo el mundo estaba haciendo detectives. La más quemada. Tianguis freaky. Entonces. Resulta que. Me manda mensaje un amigo. Y justamente cuando me manda mensaje sale Javier de la Junta. Le dijimos. Hola Javier. Tu chamarra. Ya la encontramos. Y dijo. Ah, sí la encontramos. Sí. Ya la encontramos. Alguien la tenía. Hay una confusión. Hay una confusión. Ay, qué padre. Y ya nos fuimos a comer. Y era una de las que habían comprado. Era una de las que habían comprado. Pero era idéntica. Y cuando iba en el camino. Me llega el mensaje de un amigo de la carrera. Oye. Me dijo. No eran estas niñas. Y le mando una foto de unas niñas. Con Javier. Pero con. Con la cara censurada. ¿No? Y. Entonces. Y como que sí. Sí son ellas. Y dijo. Ah, es que fíjate que iban adelante de mí. Y. No las conocía. Pero me dijeron que si les tomaba una foto con mi teléfono. Y se las pasaba por WhatsApp. Entonces. El chico ya tenía como el WhatsApp de las niñas. Tenía. Pues toda la info. Entonces le dije como. Ya dimos con ellas. A ver presta. Ya di con ellas. Y pues tenemos la teoría que eran las niñas que le dijeron. Oye. Te puedes quitar la chamarra. Y para después robársela. Entonces. Eh. Es la teoría ¿no? De que pusieran ellas. Entonces. La teoría de cuerdas. La teoría de la chamarra. La teoría de la chamarra de Javier Sandulaya. Entonces llegamos al restaurante. Y. La teoría de incuerdas. Llegamos al restaurante con Javier. Y me llegó otro mensaje ¿no? Y dice. Oye ¿qué crees? Me dice. Mi compañero. Yo ¿qué? Y dice. Es que la niña dice que Javier le regaló la chamarra. Y yo. Si Javier anduvo buscando la chamarra. ¿Cómo se la va a regalar? ¿no? Y dijo. Pues le empecé a sacar plática. Y me mandó foto de la chamarra. Y me dijo. Ay no. Qué padre. Mira Javier me regaló esta chamarra. Y. La chica se aventó un cuentote. Dijo que Javier le regaló la chamarra. Bueno. Que ella le dijo que. Ella y su hermana. Porque. O sea. Parece que era su hermana la que iba con ella. Era muy fans de él. Ok. Y que. Pues vean sus videos. Y todo eso. Y que Javier en agradecimiento le dio su chamarra a la niña. Ah sí. Yo iba a pedir otra ¿no? Sí. Y que después Javier le mandó mensaje por Instagram. En cuanto a eso. Que le mandó mensaje por Instagram. Y que le decía mi amor. Casi. Casi. Y todos de. Y Javier como que en la mesa sin saber qué pasaba. Porque nos vio que estábamos secretos. De que no. Son puras mentiras. Y que no sé qué. O sea. Todo el mundo estaba fúrico. O sea. Todo el mundo quería. Sí. Hacer giras a. Cometer un crimen. Ante esa persona ¿no? Entonces. Entonces. Mi amigo le daba. Ah. Qué padre. Qué padre. Le decía mi amigo. Pero pues sabemos que era una total mentira ¿no? Ja ja ja. X, 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 X. Exacto. Y ya dimos con sus nombres. Y con su carrera. Y todo. Y pues. Y Javier nos vio que estábamos secreteando. Y nos dijo. No. Pues qué pasó. ¿Qué está sucediendo? Es que ya encontramos a la que se llevó tu chamarra. Y decía. Ah. Pero la recuperaron ¿no? Es esta. Y todos de que no. Pues te mentimos. Realmente hasta la compramos en la tiendita. Y la tuya sigue. Sigue robada ¿no? Magia. Y pues queríamos saber realmente. Qué era lo que ya pasó. Y dijimos. Oye. Ya fue en plan. Ella dice que tú se la regalaste. Y Javier como. Ni la topo. O sea. Ni te topo ¿no? Sí. Güey. Ni te topo. Ni te topo. Entonces sí dijimos como. Pues ya está confirmado que no se la dio. Que realmente ella se la. Le robó la chamarra a Javier. Y llegamos. Cuando terminó la comida. Llegamos a. ¿A dónde van a comer? A Sanborn's. A Sanborn's. Bueno aquí no hay. Pero allá en Ciudad de México. Sí hay restaurantes de Sanborn's. Pero a Sanborn's. A Javier Santolaya. Era la más cercana. Yo a ese hombre. Yo me quito la carne. Para hacerle tacos. O sea. Ay no. Ay no. Fíjate que Sanborn's. Para que se alimente. Sanborn's está muy bueno. Pero no teníamos patrocinio de libero. La neta. Bueno. Depende de lo que pidas. En Ciudad de México probablemente sí. Ok. Yo probé. Yo probé la sopa azteca en Sanborn's. En Ciudad de México. Calidad. Precio. La neta. Calidad. Precio. Los molletes también estuvo buenos en Sanborn's. Los molletes. No los he probado. Pero en Chihuahua he ido Sanborn's. Y nada que ver. No. Bueno. En el CMX. Absolutamente nada que ver. Siempre me has oído bien la comida de Sanborn's. Pero quiero aclarar que no teníamos patrocínio en la universidad para la comida de Javier. Entonces. Éramos estudiambres todos. Sí. Pero le dimos una muy buena plática y un buen tema de conversación. Unos muy buenos molletes. Así es. A Javier. Entonces. Acá no Javier. Con una langosta y ustedes con un. Acá con. Un pano. Con las tostadas. Con salsita. Que te quedaban como acá. Aprovecho Javier. Aprovecho Javier. Y agua. Y agua. Y sin hielo por favor. No hace que me cobren más. Sí. Y sin limón la comida. Porque estaba muy caro. Pero sí. Entonces ya llegamos a la oficina. Y era el tercer robo del día. Que había como tal dentro del departamento. Y estaba fúrica la directora. Entonces. Se hizo la denuncia y todo eso. Y ya no. El reporte. El reporte. Básicamente hice la chamba que seguridad no iba a hacer. Sí. Y la hice como en. Veinte minutos. ¿No? Mi instinto de FBI. ¿No? De stalker. Y así fue la anécdota. De cómo le robaron la chamarra a Javier Santoloaya. Y cómo di con la que se la robó. Y. Y no se ha resuelto el caso. No. Ya se levantó. La. Como tal. El. La queja. El reporte. Y dijeron. Pues que obviamente había una gran sanción. Porque nos hicieron quedar mal hasta. España. Literal. Sí. No mames. Literalmente nos hicieron quedar mal. Nos quemaron hasta España. Es como el papa de esa carrera. Sí. O sea. No, no, no. O sea. Realmente están todos muy guinados. Porque pues. ¿Cómo le vas a robar a una chamarra a un conferencista? ¿No? Ajá. Y es como. No, no, no. Y ya. Y si la regresa. Yo creo que va a quedar de que va a enmarcada en algún lugar. Sí. Muy probablemente. Va a quedar con la historia del robot. Sí. Va a quedar toda la. La. La cronología. Sí. La crónica. Era a las 7 de la mañana del día. No sé qué. Sí. No. Fue muy icónico esa vez. La verdad. Me aplaudo. Me aplaudo. Y fueron a cenar. ¿Y qué pasó después? No. Fue una comida. A comer. No. Él se tenía que ir porque tenía que viajar a otro lugar. Entonces. Fue nada más como comida rápida. Comieron ya. Y ya se fue. O sea. Nos platicaron de que extra con él. No. Si tuvimos una muy buena plática. Pues le contamos un poco de nuestra carrera. Tenían preguntas de cómo se manejaba la universidad aquí en México. Y pues estuvo platicando un buen rato. Y evidentemente. Pues nos reímos. ¿No? De lo que estaba pasando. Aunque en ese momento estábamos muy enojados. Jajajaja. Jajajaja. Estamos como que. Jajajaja. Quiero cometer un crimen de odio. Pero entonces. Sí. O sea. Fue muy. Fue muy curioso. No sé si quiera volver a. A la Ibero. A la Ibero. Por eso. Por esa anécdota. Por esa anécdota. Qué extraño, eh. No sé. Qué extraño. O sea. Son dos clases de cosas que me pasan a mí. La verdad. Qué surrealista. Qué surrealista. Y supongo que la niña no supo de dónde le cayó el. El fregazo. El reporte, ¿no? Y ya como de. Triunfé. Triunfé. De momento sí. Si regresa la chamarra sería. No. De hecho. El departamento ya no regresó el dinero de lo que gastamos en las demás chamarras. Evidentemente. Sí iban a hacer que la regresaran. Pero lo que estaba en debate era si la expulsaban o no. Ok. No sé. Yo no sé si ya la habían expulsado. Fue un. Se empezó como en enero justamente ese trámite. Cuando ya. Volvieron a oficinas a trabajar. Entonces. A su momento no sé qué ha pasado. Pero. Cuando hago un story time en YouTube. Les contaré el desenlace de la sujeta. De la historia. Y ahorita que mencionas de Ibero. O sea. Sé que tuviste problemas. Tanto tú personales. Pero qué opinión tienes acerca de la universidad en general. O sea. A lo mejor del sistema educativo. No sé qué. Para la gente que a lo mejor tiene. Ah, ok. La. Sabes. La comezón interna. De saber si está teniendo una oportunidad más allá. Estudiando en estas universidades de prestigio. Pues mira. Creo que algo que. Que me ha quedado muy claro. Es que académicamente. No hay ninguna diferencia con una universidad pública. En el sentido de que. Mis profesores. Los mejores profesores que tenía. También daban clases en universidades como la UNAM. Ajá. Que es a donde vas aspirando. Y tuve profesores que las dos horas de clase eran puros videos. Y profesores que ni siquiera iban a dar clases. De Javier Santo a la llena. Que me contaban. No. O sea. Eran de otros youtubers. Sí. Pero a veces. De como sea. De temas que tenía el caso. O sea. Mira. Te estabas viendo tal tema de física. Y te ponían algo de. De ser de ciencia. De una teoría de conspiración. O así. Entonces. Sí. Científica. Y pues. Son clases de profesores que vas a encontrar en todos lados. Tienes profesores que me hacían trabajo. Me dejaban hacer trabajos y. Literalmente una me hizo hacer casi 100 problemas de. De electromagnetismo. Y siempre me decía. Luego lo reviso. Luego lo reviso. Luego lo reviso. Y un día me dijo como. Y al día de calificaciones. Esos problemas contaban como puntos extra. Porque eran problemas que te tardas días en hacer. Entonces. Me dijo como. No. Es que ya me da flojera. Revisar esa altura del semestre. Y no pude hacer nada por mi calificación. Porque. Nunca lo puso en el. En como en el documento de evaluación. Fue como apalabrado. Y aún así nos hacía hacerlos. Y decía. Ya háganos y entréguelos tal día. Y estaban como en el. Apartado de. De internet. De entregables. De entregables. Y estaban ahí. Y era como. Es que me da flojera. Y digo. Es la misma clase de profesores que vas a encontrar en una pública. Sí. Es la misma actitud. Exacto. Realmente lo que te da el beneficio de una escuela privada. Son todos los conectes que tú creas ahí. Porque. Los contactos. Porque a veces algunos profesores trabajan en proyectos externos. ¿No? Que en el CERN. Que en algún proyecto de astrofísica. Y siempre están buscando alumnos. Que están dispuestos a trabajar con ellos. Y aprender. Y esto implica. Invertir una gran cantidad de horas a la semana. En aprender lo que requieres para trabajar con ellos. Y luego invertir lo que. Invertirlo con ellos. ¿Sabes? Como que. ¿Cómo que estés tres horas aquí trabajando conmigo en la tarde? Mínimo. Tres días a la semana. Entonces. Eso es muy bueno. Porque te vas creando de contactos. Y te vas creando una experiencia laboral. ¿No? Que a fin de cuentas es lo que importa. Cuando sales de la carrera. Aplicar lo que. Aplicar lo que has aprendido. El problema es que cuando tienes como una beca. En una universidad así. No puedes darte tiempo de participar en eso. Porque cuando tienes beca. Tienes que estar todo el día estudiando. Practicando. Para sacar dieces y nueves. Entonces. No puedes. No puedes darte el lujo de. De trabajar en algún proyecto del CERN. Cuatro horas. En la tarde. Sí. Porque ya no tienes tiempo. Ya no tienes tiempo de hacer los ochenta y cinco problemas. Es que la maestra no te va a querer revisar por sus ovarios. Por sus ovarios. Me pasó. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Entonces. Es lo que les voy a decir eso. Pero. Al final de cuentas. En escuelas públicas. También hay muchas oportunidades. No tanto como en las escuelas. Sino. Proyectos que abren sus convocatorias. De manera pública en el país. Que si tú te pones las pilas. Y los buscas. Vas en contra. Entonces. Realmente. Como dice mi mamá. El que es perico. Donde seas verde. Yo digo que menos en Sinaloa. Porque el que es perico. Es blanco. Gran chiste. Saludos a la señorita. ¿Cuál es el otro pillo? No. ¿Cuál es tu otro pillo? Lara Santillanes. Santillanes Lara. Es cierto. Lara Santillanes. Está al revés. Ah. Ya, ya, ya. Todo bien. Ya cuadro. Me anterego. Me anterego. Una disculpa a la confusión. A la confusión. Saludos a la señorita Santillanes Mayor. Así es. Y bueno. Así es. Esa es mi opinión. Realmente. Creo que no le piden nada a las escuelas. A las escuelas. Públicas. Públicas. Siempre cuando tú dices a un alumno. Que se ha movido. Que busques las oportunidades. Siempre vas en contra. Sí. Es lo que te pregunté hace mucho. Lo del. ¿Cómo se llama esto? Lo del IQ. O sea. ¿Cómo considerabas tú. La capacidad del IQ. ¿Qué vendría así? ¿Sabes qué es el IQ en sí? Porque se le dice IQ, por ejemplo. Bueno. El IQ. Bueno. Realmente. Justamente me acuerdo que hablábamos de eso. Siento que el nivel de IQ. O sea. Mide como el nivel de inteligencia. De una persona. ¿No? Realmente como. Es más que nada. ¿Qué mide en sí? Creo que. Puede ser. ¿Qué tan. ¿Qué tanto ve tu cerebro? Como otras opciones. Como. La manera de resolver los problemas. O sea. ¿Qué tan astuto eres? Para buscar soluciones. Para encontrarlas. ¿No? ¿Qué tan inteligente eres? Pero yo creo que en fin de cuentas. Realmente el IQ no mide realmente. ¿Qué tan inteligente es una persona? Porque creo que. Hay gente que a lo mejor. No es muy buena para resolver ecuaciones. Pero que es muy astuta. Pero el IQ entra en ecuaciones. O sea. Nunca me he hecho una prueba de IQ. El examen de IQ no sé. No creo que vengan ecuaciones así en plan. No, no vienen ecuaciones. Pero vienen muchos problemas como. No sé. He visto algunos como exámenes. Es de las florecitas. Ajá. O sea. Si dos florecitas rojas. Encaja estas piezas de tal manera que forman no sé qué. Entonces siento que. Ven como tu cerebro se desarrolla. Nunca. Nunca he hecho una prueba de IQ. Pero sí no creo que un IQ. Mida qué tan capaz es una persona. Un examen de IQ. Siento que. No mide la astucia. Ni el talento que tiene la gente. Hay gente que dice. Ah. Yo tengo un IQ. De más grande que el de Einstein. Pero es gente que. Es muy mala incluso para socializar. Por poner un ejemplo. Entonces. Ah. Entonces. ¿Quién es más inteligente? El que sabe cómo resolver. El que capta así las ecuaciones. O la persona que sabe cómo convencer a toda una masa de gente. Entonces siento que ahí es un gran debate. ¿No? ¿Quién es más inteligente? ¿O quién vale más? ¿O quién es más astuto? Es que ponerle etiqueta a la inteligencia. Yo creo que es partir desde un punto. Exacto. O sea. Creer que puedes medir a la gente. Por cómo resuelve un problema. Creo que es muy. Elitista. No diré que elitista. Sino que es muy poco eficaz. Muy poco confiable. Pues yo creo que si lo ves desde el lado educativo. Sí es elitista. Seando sinceros. Sí, sí. Si le pones una calificación a una persona. Que va a estar como que impregnada. En su manera de vivir. Es como que. Tú sacas puros dieces. Ok. Tú sí eres inteligente. Y tienes un buen IQ. Exacto. Pero si no sacas dieces. Pues es como. Pues es algo que se habla mucho. Es algo que se habla mucho. Porque dices. Ah. O sea. Mi hijo saca un 6 de matemáticas. Pero se aprende toda una pieza de piano. En 5 minutos. Ajá. Entonces dices. Ah. Uno cree que el inteligente es el que saca 10. Pero pues ponlo a tocar un piano. Y no vas a ver tanto como sabe el que sacó 6. Así es. Es como. Ok. Entonces. ¿Cómo medimos quién es tonto? ¿Quién es inteligente? O sea. Siento que son muchas cosas que. Que tienen que tomarse. Como medimos quién es tonto. A pesar de que yo creo que nadie es tonto. O sea. Exacto. Pero creo que así se ve. Se ve como. Ah. La gente que tiene un bajo IQ es tonto. Siento que mucha gente así lo toma. ¿No? Sí. Cuando pues realmente no es así. Creo que. No hay una manera de medirla. Cada quien tiene capacidades diferentes. Creo que no hay una manera de medir la inteligencia. Probablemente hay maneras de medir. Como nuestro cerebro reacciona. Ante ciertos problemas. Situaciones. Matemáticos. Y ciertos problemas. En la. De sociedad. Pero como tal. No creo que sea posible medirlos. Tú sientes que. O sea. No sientes. Tú has considerado como una alternativa. A este sistema de educación. Con tantos problemas que has notado. Sí. Bueno. Justamente había estado pensando. Bueno. Estaba viendo unas entrevistas también de la doctora Julieta Fierro. Porque ella. Ella está de acuerdo en que hay muchos problemas en el sistema educativo en México. Sí. Y algo que ella comentaba. Que me puse a reflexionar mucho. Es que. Es un sistema que va diseñado como. Aunque tienes que aprender esto en este punto. Y luego esto en este punto. Y luego esto en este punto. Y. Lineal. Ella mencionaba que realmente deberíamos de ser libres. En cuanto a. A lo que quieres hacer después. A lo que. Más que nada lo que quieres aprender. ¿No? Y a. O sea. Por ejemplo. Nos enseñan la guerra. De tal país. Con tal país. Cuando vas como en sexto de primaria. ¿No? Entonces como. A mí no me interesa aprender eso en sexto de primaria. Sí. Entonces recuerdo que está. O sea. Está hecho para eso. Es. Pero está hecho para eso. Y es lo que crea desinterés en muchos alumnos. En ciertas materias. Que cuando las ves más tarde. Dices. Realmente esto era fácil de aprender. Y es interesante. ¿No? Pero a esa edad. Yo no tenía idea de lo interesante que era. La guerra que. La guerra fría. Sí. O la bomba nuclear. Ajá. O sea. Y uno. Cuando tenía 10 años. No sabía realmente la importancia que implicaba. Pero si lo miras en secundaria. Lo miras en prepa. Y dices. Ah. Hay algo. Fueron muy astutos en hacer esto. O lo otro. Realmente creas un interés. Y siento que eso es lo que se tiene que analizar. También a veces saturamos a la gente con información de muchas materias. Que realmente no pueden procesar. Y sobre todo. El mayor problema que siento que hay. Es la manera en la que se planea que se. Se enseñe. Y que aprenda. Siento que está muy mal dirigida. Es que no ha cambiado. O sea. No ha cambiado. Yo una eternidad. Sí. Y creo que la clave del aprendizaje en los. En los alumnos. Es un buen profesor. Una buena técnica de estudio. Y una buena técnica de enseñanza. ¿No? Por ejemplo. Yo. Es algo muy irónico. ¿Todavía seguiste con los cursos después de que estabas? No. Actualmente. Actualmente no he seguido. Porque. Es un programa. Es un programa de la universidad. Y ya estos últimos meses. Pues no pude entrar por. Precisamente. Por querer concentrarme en la beca. Ok. Pero. Pues es algo. Muy irónico. Porque yo siempre odié las matemáticas. O sea. Yo odiaba las matemáticas en primaria. Sí. En secundaria. Jamás puse atención en cómo resolver una ecuación. Porque estaba hasta atrás. Y no miraba nada. Pues era por número de lista. Y en prepa. Ya se miraba algo diferente. Porque el profesor que me dio mecánica. Lo hacía como con mucha pasión. ¿No? La enseñanza. Y no era únicamente que lo hacía con pasión. Sino que. Te demostraba. Cómo estabas aplicando lo que decía el libro en la vida real. Y se ponía. Ajá. Y aventaba. Así. Ajá. Exacto. Así. Esa es la equis. No. Y que se avienta esta lápiz. Va a caer. Entonces tu cerebro va relacionando. Ah. O sea. Para esto me sirve. Esto. Algo que. He leído que mucha gente dice. ¿Para qué aprendo a ocasiones? O voy caminando y seguramente me voy a pedir. Me voy a poner a poner el teorema de Pitágoras. Para medir la altura de ese árbol. ¿No? Y mucha gente se lo toma como a risa. Sí. Es un chiste. Pero realmente todo lo que vemos. Tiene alguna aplicación en la vida real. El problema es que en la escuela no te enseñan eso. Te quieren enseñar nada más con puras letritas. A puro formulazo. Y no aprendes para qué lo vas a utilizar. Entonces no te parece interesante. Y no te parece interesante ver que realmente todo lo que está a tu alrededor. Tiene algo que ver con lo que estás aprendiendo. Y muchos profesores. No le toman esa importancia. Nada más quieren abarcar el temario. Ay, te formulazo. Y haces esto y lo otro. Y si bien te va, pues felicidades. Sí. Y yo me acuerdo que cuando estaba en cálculo en la prepa. A mí ya me interesaba más lo que era la física y el cálculo. Pero posiblemente ya iba muy atrasada por el resto de años que nunca quise aprender. Entonces me acuerdo que estaban explicando la integral. Y yo les decía. Maestra, pero ¿qué es una integral? Porque tienen que sumarle uno al exponente. Y dividir entre esto y lo otro. Y yo como, ok, pero ¿qué es? O sea, ¿en qué lo voy a aplicar? O sea, ¿qué representa lo que me está enseñando? En el mundo, o sea, sí. Y él me dijo como, a final del semestre lo vamos a ver. Y yo, pero ¿cómo puedo verlo antes para aplicarlo? O sea, no ocupo que me lo enseñe ya que aprendí el formato. O sea, ¿cómo puedo verlo antes para que mi cerebro lo relacione? Lo relacione y lo aprenda y sepa cómo resolverlo. Y se llegó la pandemia y jamás vimos cómo se aplicaba la integral. Entonces, ahí está un problema muy grande. O sea, realmente si viéramos las aplicaciones de lo que hacemos, si lo viéramos como una representación de lo que está alrededor de nosotros, fuera algo totalmente diferente. Y hay algo que me gusta mucho. Hay un científico muy conocido, muy famoso, que se llama Richard Feynman. Entonces, él era muy famoso porque era un excelente profesor. Entonces, era más que nada por la manera en la que explicaba todo, la manera en la que lo relacionaba. Y era porque él desde chiquito su papá sí lo enseñó. Le decía, no, que un dinosaurio mide tantos metros y tanto de diámetro. Quiere decir que si un dinosaurio existiera, cabría su cabeza por la venta. Entonces, los niños así van creando, ah, mira, un dinosaurio así. Y así van como creas un interés. Y él justamente así lo hace con sus alumnos. Y hacía experimentos y contaba anécdotas y la gente reía. Pero la gente disfrutaba sus clases. De hecho, fue una de las primeras clases que se transmitieron vía televisión en Estados Unidos. Entonces. Como el Julio Profe acá rompió récords de stream de matemáticas. Exacto. Y de hecho, hay un canal que se llama como el canal, creo que se llama el canal de ingeniería. No me acuerdo si es su nombre, pero es también algo muy así. Explican como la teoría. Y justamente Richard Feynman era un científico que explicaba todo de una manera que todo mundo pudiera entender también. Sí. Y hubo una ocasión que lo contactaron de que es que mi mamá, que es ama de casa, está muy interesada en ti. En todo lo que explicas, ¿no? Y realmente dices, wow. Y justamente también me acordé de Julieta Fierro. Julieta Fierro tiene una anécdota muy chistosa que cuenta en un video también, en una entrevista. Que es como podemos también hacer que la ciencia sea para todos. Que todo mundo la entienda. Mucha gente le hace el fuchi porque dice, ay no, matemáticas, cálculos. Pero puede llegar a ser divertida. Y ella cuenta como cuando estaba más joven hizo una cama de clavos. Sí. Y se fue al metro de la Ciudad de México. Obviamente a otros tiempos, ¿no? Ahorita ya no cabezas de los huecos que era en la Ciudad de México. Entonces dice que vio a una señora como ama de casa con su mandilcito, su bolsa de mandado. Y que le dice, oiga, venga, venga. Y la señora como, que venga, venga, venga. Y la acostó en la cama de clavos y le explicó cómo era la teoría, ¿no? Cómo funcionaba esa cama de clavos. Y dice, y al día siguiente veo que llega. Pero llega con todos sus hijos. Y los sube a la cama de clavos. Y ella es quien les explica a sus hijos cómo funciona. Y esa es la verdadera satisfacción, dice. De lo que es la ciencia y de enseñarla. Y siento que digo, wow. Si así fueran las escuelas, si así fuera la primaria, la secundaria, la prepa. ¿Del kinder qué? El kinder. Creo que tuviéramos otro concepto totalmente diferente de la ciencia y otra sociedad mexicana. ¿A la escuela? O sea, ya no dirías como de que, ay, voy a la escuela. Sí, ya no dirías como, ay, voy a la escuela. Pero tengo clases de física. Y es como que, ok, voy a ir a la escuela. Se sentiría igual que como si fueras a ir a un café, yo creo. Sí, como si fueras a ir. Bueno, tampoco está exagerando mejor, pero. Sí, un poco exagerado. Pero, por ejemplo, si enseñáramos la física de una manera más didáctica. Creo que. No, todas las clases. Todas las clases, por ejemplo. Pero digo, la física porque son puros cálculos. Y la gente le hace el fuchi a los cálculos. Siento que si lo viéramos de esa forma, pues sería divertida para todos. Y sobre todo interesante. Y obviamente hubiera un mejor rendimiento. Y no tendríamos tanta gente ahorita diciendo. Es que las vacunas no funcionan. No, yo creo que sí tendríamos ese tipo de gente todavía. Pero no tanto en mayor cantidad. ¿Quién sabe? Me preocupa mucho la cantidad de comentarios que veo en Facebook. De gente que dice. Sí, sí. Que dice. ¿Para qué sirve la vacuna? De alguna manera se enferma la gente. Y yo como. ¿Sabes? ¿Sabes para qué es una vacuna? Sí, bueno. ¿Sabes lo que te has estado inyectando en las últimas décadas? Ajá. Y con la vacuna puesta, ¿no? A la persona. Ay, no, no, no. Se espera mucho. Otra cosa que influye mucho en el aprendizaje de una persona. Yo creo que es obviamente la calidad de vida que tiene fuera de. O sea, una persona que llega a su casa y tiene problemas en su casa. O que se le dificulta tener un espacio libre. Porque tiene otra actividad que tiene que hacer para poder sustentar su comida. O sea, obviamente no va a tener la misma capacidad de retención que una persona que tiene el privilegio de solamente ir a la escuela y llegar a descansar a su casa. Es algo, es algo muy. Fíjate que es algo que yo le he prestado mucha atención. Porque evidentemente. Y es a la gente que te echamos de tontos, ¿no? Porque al final no se terminan teniendo un buen desempeño académico. Siento que, aunque no lo crean, todas las cuestiones personales influyen mucho en. En lo económico. ¿Lo económico influye mucho? Ajá. Lo económico, tu estabilidad emocional. Bueno, lo económico, tu estabilidad emocional influye mucho en tu capacidad de aprendizaje. Si tú, se te atoran la quincena, se te atoran los pagos de esto, lo otro. Si sabes que tienes que trabajar para... Si tus padres... O sea, si hay una situación en tu casa delicada. Ajá. Si hay una situación delicada en tu... En tu... ¿Sabes? En tu casa, en tu... ¿Cómo se llama? Por ejemplo... En tu cuadra, no sé. Ajá. Y por ejemplo, alguien que está enfermo de depresión, su capacidad de memoria... Rip. Rip. Rip impiso. Entonces, ¿cómo esperas que memorice y que realmente relacione lo que aprende? Ajá. O sea, se borra a los cinco minutos. Y siento que es algo que se le da también muy poca importancia. Claro. Como a toda esa relación emocional con el aprendizaje. Y que sin duda, pues, tiene que checarse. Y siento que también... A mí no me gusta juzgar a la gente como que... Ah, sacó un seis, sacó un siete y ya. No sabe. Porque realmente no sabemos lo que pasó. Yo tuve compañeros que eran como... Es que si la mesa no explica nada, pues es tu problema que no aprendas. Porque tienes todo un libro para estudiar y puedes estudiar toda la tarde. Ajá. Tienes la obligación de exigirle al maestro. Es como, güey, yo vengo aquí literalmente de que bien jodido. Ajá, exacto. Y me dices que es mi culpa todavía que no aprenda todavía que te estoy pagando, güey. Para que me enseñes. Era como realmente su responsabilidad en darte la clase. Sí. Y luego te dicen como... O esos maestros que llegan y ya llegué, pregúntenme cosas, güey. Exacto. O sea, realmente así tuve maestros. Era lo que me daba coraje. Pero más coraje me daba la gente que decía como... No, es que es tu culpa porque tienes un libro y si el profe no aprende... No digo, no enseña. Es tu responsabilidad aprender. Pero... Tiene que partir de ti la clase. Y el día como... Él dice como... Yo estuve ocho horas estudiando tal libro. Pero le preguntas cómo vive y tiene alguien que le limpia el cuarto. Alguien que le lava la ropa. Tiene una mamá y un papá que le hacen desayuno comida y cena. Y pues tú como foráneo tienes que levantarte. Claro, sus condiciones son distintas. Tienes que usarte tu comida. Tienes que lavarte. Tienes que ir al super. Tienes que lidiar con la soledad. Tienes que lidiar con todo eso. Sí. Y es como... Realmente yo no tengo ocho horas para estudiar lo que se supone que me tiene que haber enseñado el profe en dos horas. Entonces, digo como... Obviamente da mucho coraje. Y lo peor es que hay directivos que piensan así, ¿no? Y hay profesores que piensan así. Ya no estamos hablando únicamente de que tus compañeros te juzgan. Sino que el mismo profesor es quien te juzga. Sí. Siento que es algo muy... O sea, hasta cierto punto se les olvida a la gente que somos humanos. Exacto, humanos. ¿Puedo permitirme sentir tantito, güey? O sea... O sea, ¿puedes tener sentimientos por mí, por favor? ¿Puedo tener un poquito de recreación en mi vida? Sí, o sea... Obviamente hubo profesores que sí te juzgaban si haces otra cosa recreativa. Sí, sí, como lo que me contabas de hacer TikTok. Sí, o sea, lo que tengo... Todavía que era de divulgación científica te decían, ¿por qué andas haciendo esos videos de divulgación científica? A veces me pasó que había profesores que en plena pandemia literalmente no podía ir a ningún lado. Y yo dije, pues voy a hacer un video. Y que luego, no, es que ¿para qué te pones a hacer videos si sabes que tienes que estudiar? Y yo, literalmente no puedo hacer nada en mi casa. Es la única actividad recreativa que tengo por hacer. Ajá. ¿Dónde voy a canalizar esta energía? ¿Dónde voy a canalizar este estrés? Exactamente. Ajá. Y lo peor es que esa gente es la que te pone a la calificación. Y que realmente te llega a afectar, ¿no? Y eso es un nivel muy alto de inconsciencia, se me hace para mí. Bastante. Y pues es triste que no se le dé tampoco ese enfoque a la educación. Que se cuide realmente la estabilidad emocional del uno. Obviamente tuve profesores que sí lo cuidaron mucho. Que siempre preguntaban, ¿y cómo están chicos? ¿Cómo se sienten? ¿Está muy difícil la materia? ¿Cómo están? Y siempre era como que te echaban la mano. De que, profe, es que ocupo tanto para la beca. Está bien. Ahí te va. Porque pues fuiste muy buen alumno todo el semestre. A lo mejor te fue muy mal en tal examen. Pero eso no define tu calidad de alumno. Tu calidad, sí. Ahí te va la calificación que ocupas. Y otros como de que, ah, te dejé tal trabajo y no te lo quise calificar porque me dio flojera. Y ahora te quedaste a décimas de tu beca. Eso no es mi problema. Y así te decían. Y ese no es mi problema. Y yo, pues tampoco es problema mío que le dé flojera revisarme lo que usted me mandó a hacer. Entonces, y lo peor es que... A veces los departamentos no hacen mucho realmente con esa clase de profesores, ¿no? Ajá. Por no decir que nunca. Que nunca. Que nunca, ¿no? Pero sí, sin duda es un problema que se tiene que solucionar. Pero tristemente creo que falta mucho tiempo. Porque creo que es toda una generación que ha sido educada así. Con la creencia de que como universitarios tienes que sufrir y que tienes que aguantarte los malos tratos. Sí, sí. Sobre todo, güey. Yo aguantaba más. A mí me hasta me hacían hacer todo a mano, ¿no? Sí. Sí, literalmente hubo ocasiones en las que me decían. Este, actualízate. Sí, o sea, hubo ocasiones en las que me decían como... Tenemos tecnología, güey. No ocupo hacer la mano. Había que me decían como... No, es que a mí me pasó lo mismo. Tienes que aguantarte. Así me pasó a mí. Así es esto. Tienes que aguantarte y hacer lo que te diga. Yo nunca fui a terapia. Y aquí me... Y aquí estoy. Exacto. Profe, se nota. Se nota que no fui a ni una sola sesión, ¿no? Sí. Y lo peor es que se supone que hay gente que tiene que defenderte como alumno. Y vas con esa gente y dicen, es que a mí me pasó igual. Ni modo. Te aguantas. Y dices, ¿cómo entonces a quién recurro, no? ¿Dónde empieza el cambio? Y yo creo que esta generación ahorita, estos años, ya los alumnos por lo menos, le empiezan a dar más importancia a la estabilidad emocional que tienen que únicamente a aguantar todo lo que... Y más que se supone que en una escuela privada deben de garantizar tu desempeño de alguna manera, ¿no? O sea, eso podría ser también una consideración que puede tomar la gente que va a ingresar a alguna escuela privada. Pero pues la verdad no sé yo hasta qué punto sí sea algo que se tome en cuenta dentro de... El servicio ahí está. El servicio gratuito ahí está. A lo mejor en otras universidades no lo hay, en una pública. Creo que en la mía sí había, pero nadie se enteraba nunca. Pero quién sabe qué tan eficiente sea. Luego también hay gente que, pues, como todas las personas, pues, empuja una agenda que no debería ser empujada. Exacto. Y pues rompe ahí con lo laico de la situación, ¿no? Exacto. Y, bueno, hay universidades... Evidentemente, la mía sí era como... Gracias a un apoyo psicológico. Pero siento que de nada sirve que te vayan a entender una terapia de una hora y que regreses a clase y te topes con ese profesor, ¿no? Que le encanta... Sí, o sea, necesitas tu espacio, no tu tiempo. O sea, realmente ocupas de escarbar más el problema. El problema no es la única solución, únicamente ando de terapia al alumno. Tienes que atacar realmente a lo que le está causando eso a tu alumno, que es tu profesor que es... Que literalmente no tiene nada de capacidad como docente. De pedagogía. De pedagogía, exactamente. Es la palabra correcta. Ajá, es como que la terapia no va a borrar que sientas. Ajá, o sea, la terapia no va a borrar que tu profesor está haciendo eso. Ajá. Que es sentir mal a tus alumnos. Y que no es solamente un alumno, sino que son varios. Tienes un historial de muchos alumnos que dicen lo mismo. Evidentemente, el problema no es el alumno. Hay un historial, ¿no? Hay un historial muy amplio. Entonces, es triste que actualmente están así las generaciones, pero las que están... Sí, y más que una universidad privada no responda, ¿no? No, y luego siento que también esto de la pandemia detonó muchas enfermedades psicológicas. O sea, que depresión, la ansiedad. Sí, una situación ahí densa. Y siento que es algo que no tomaron en cuenta realmente. Por ejemplo, los becarios se supone que nos habían dicho que no nos iban a contar promedios en lo que duraba la escuela online. Porque, pues, quién se desempeña bien online en una carrera como lo es física, ¿no? Que son puros cálculos. Sí. Y... Más que, ¿sabes? La compenetración sinérgica de los compañeros. Es como que te acolchona un poquito lo que está sucediendo. Sí, es como que dices, ah, no, saqué seis en el examen. Y que llega uno, ay, yo también, chócalas. Ah, menos malo fui la única, ¿no? Sí, mano. Pero, pues, estás en tu pantalla y, pues, no sabes quién más acuerdos. Y es como... O aunque sepas, ¿no? Es como que lo mismo, ¿sabes? No es como que no es lo que te dé un abrazo. No es lo que te diga. No, a mí también me fue un ojete. No, no es lo mismo que lo veas presencialmente. No te dicen, alivian a su padrino. Ajá, exacto. Y, bueno, habían dicho que no iban a cuatro meses de beca y al final fue... Entró otro rector y fue como, no, siempre sí. Ahí les va el cobro la colegiatura entera también. Ah, y más lo que les hicieron, ¿no? De que no avisaron que no iba a ser toda presencial y los hicieron... Sí, también nos hicieron meter... Bueno, nos dijeron que las clases iban a ser presenciales en el semestre, como de agosto o diciembre. Nos dijeron, la clase va a ser presencial. Sí. El último día para pagar la colegiatura nos mandaron un mensaje diciendo que la clase iba a ser presencial, que nos quería vendar todos el lunes ahí. Y, pues, ahí va todo el mundo a pagar las horas como de clases presenciales, ¿no? Porque, pues, es presencial, voy a meter siete materias en vez de cinco. Ajá. Y al día siguiente... Ya que pagaron todos. Ya que pagaron todos, dijeron, siempre no. Dice mi mamá que siempre no. Dice mi mamá que siempre no. Y todos los furanios en la Ciudad de México, firmando contratos de renta. O sea, las cosas empezaban al día siguiente. Y, pues, todo el mundo abrió fuego. Todo el mundo estaba histérico. Claro. Y la universidad no hizo nada como a los dos meses regresaron a clases presenciales. Pero lo hecho, hecho, estaba... Y les dijeron, aguántense. Yo viví eso. Aguántense. Esa es una pandemia. Ni modo. Lo malo es lo bajo que cayeron al hacer eso. Sí. Y luego el rector se murió de COVID. Entonces... ¡Karma! Sí, mucha gente... Digo, en Reaping Peace, pero ajá. Mucha gente sí creyó que fue una especie de karma. Digo, no estoy diciendo que a lo mejor él fue el responsable de decidir esa decisión. Decir esa decisión. De tomar esa decisión. Pero siento que sin duda es una... Un reflejo, ¿no? De la situación. Un reflejo de la situación. Realmente, probablemente no estamos listos para un regreso presencial. Pero lo ideal es decirlo. ¿Saben qué? Va a ser online. No va a ser presencial. Ellos dijeron... Sí, no lucrar con la gente, ¿no? No lucrar con los sentimientos de la gente. Exactamente. Con el dinero. Con el dinero. Con la capacidad de la gente. Con la capacidad de la gente. Y ahorita, pues, también. Dijeron que iba a ser presencial. Y nada, que la mitad de los propios se enfermaron de COVID. Y ya no dieron clases presenciales. Y, pues, tú estás pagando por una clase presencial. Y luego te enfermas por las dos semanas. Y, pues, ahí tú daste dos meses. No, la verdad es que no se le ve futuro a esa presencialidad escolar. Exacto. Está muy inestable y ya está muy duro. Y, pues, bueno, Cristina. Quiero cerrar con un tema un poco más sensible. Ahorita que te preguntaba lo de la educación en México. Era más que nada porque... O sea, si en dado caso tú llegaras a tener una influencia en lo que estás haciendo en el país. ¿Cómo lo cambiarías? En este caso, pues, ya platicaste de la educación. Pero ahora quiero preguntarte la situación del feminismo actualmente. O sea, no en la cuestión despectiva, sino que siempre se ha buscado una respuesta por parte de las autoridades a hacer un cambio acerca de este movimiento que, la verdad, está muy arraigado en nuestra nación. Digo, no me quiero meter aquí como, oh, soy un hombre que soy feminismo. Claro que no, pues, pero puedo identificar como persona cuando se está cometiendo una injusticia. Entonces, yo no he encontrado una respuesta específica o algo que se pueda hacer en contra de estas injusticias que tenga un impacto. Realmente. ¿Como tal en la educación? No, por ejemplo, si tú fueras presidente y llegan a ti, oye, sucedió este caso, que hace poquito sucedió esto de Lourdes Maldonado, que fue una persona que fue literalmente, fue con el presidente a pedirle ayuda porque estaba, pues, en peligro de su vida. Por un caso que estaba luchando en contra de un, creo que era un gobernador, no recuerdo que ha estado ahí, me disculpan. Pero, o sea, y luego a las, a ver, aquí lo tengo, o sea, llegó un punto en que ganó el juicio y a la semana fue asesinada. Sí, fue asesinada en su casa. Sí. O sea, ¿cómo responderías tú como presidente a eso? O sea, ¿qué se te ha ocurrido a ti como mujer y como activista que podría ser algo bueno que contrarreste a estos tipos de problemas? Creo que, sin duda, lo primero que debe hacer es, uno, es atender todas esas señales de alerta, ¿no? Y con no varios, echarte a quien la tengas que echar. Mucha gente no hace nada porque, tristemente, el gobierno está muy aliado con el narco. Entonces, muchos periodistas, muchos, bueno, periodistas, mujeres, gente que se dedica a la defensa de la ecología, de los ecosistemas, pues, ha sido asesinada, ¿no? Y es también porque los gobernantes prefieren no hacer nada con tal de no echarse a nadie que tenga mucho poder encima. Y yo creo que lo primero que se haría siempre es atender esa señal de alerta, ¿no? De que alguien me está amenazando, en mi vida corre peligro. Bueno, ahí te va la protección que tú te mereces, ¿no? Y sobre todo que a quien cometa un delito, darle el castigo que realmente se merece. Sí, que eso es otro rollo, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto. Y enfrentar realmente lo que, enfrentar realmente lo que tenga que venir por encima. No importa que tengas encima al narco, que te eches encima a tal político, o sea... Sí, o te impulses una agenda negativa en tu imagen, ¿no? Exacto, o sea, probablemente a gente le... realmente no creo que a la gente le moleste... Realmente no creo que al pueblo le moleste que un gobernador, que algún presidente, realmente se eche encima a gente peligrosa con tal de garantizar la seguridad de las mujeres. Sí, de hecho yo cuando pasó lo de la muchacha esta que le quitaron la piel y todo el rollo que se hizo un... Bueno, fue hace mucho tiempo ya. Creo que fue la primera vez que se hizo el día del que no iban las mujeres a ningún lado. Ah, sí, ya. Creo que ya sé quién. Sí, fue el caso de esa persona, o sea, mucha gente le preguntaba, o sea, la protesta iba hacia una exigencia del pueblo para ver qué podía hacer López Obrador y le dijeron, oye, pues está la imagen de esta persona en todos los medios, ni siquiera puedes garantizar eso y es como, como presidente, yo creo que lo mínimo que puedes hacer para calmar... o sea, para primero calmar la situación y ahorrarte un poco de tiempo para ver cómo lo resuelves, es decir, ok, sí, perdón, vamos a quitar a los vídeos y ya está. Sí, sobre todo creo que es admitir los errores que tienes, ¿no? O sea, sí, 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 yo creo que con eso puede patizar la gente, o sea. Ajá. Y tristemente, presidente básicamente se pasó por donde más le gustó. Sí, o sea, ni siquiera es para darle algo, ¿sabes?, a la gente de que con qué cara me das una esperanza de que esa situación va a cambiar. Yo creo, o sea, en ese caso en específico, yo sí veo que eso hubiera podido solucionar un poco el efecto mediático que estaba teniendo. Sí, es como... Y aparte que estás interesado, ¿eh?, ¿no? Pero ni siquiera se le vio la intención de hacer algo. Exacto, y tristemente no es algo únicamente federal, sino también a nivel estatal, como este Barbosa en Puebla. Fue muy sonado el tema del bebé que se... Bueno, al principio se dijo que le habían robado a un hospital, después se dijo que realmente lo desenterraron y lo usaron para meter droga a un penal allá en Puebla. Y básicamente toda la gente obviamente empezó a exigir justicia, se empezó a exigir que se castiguen a los directores de este penal, a la gente involucrada en esa red de tráfico que había, que claramente se conoce que existen. Pero como te digo, por no echarte a nadie encima, haces como que no lo ves. ¿Y qué hizo este gobernador? No enojarse con los activistas que realmente estaban exigiendo una justicia. Y creo que el primer paso que uno tiene que hacer ante las situaciones vulnerables es escuchar. Escuchar qué es lo que necesita la gente y hacer lo que sea que necesiten para garantizar una seguridad sin importar los riesgos que tengas que tomar, ¿no? Porque al final de cuentas a la gente, al pueblo, no le molesta que los gobernantes actúen en su seguridad. A quien le molesta es realmente a toda esa gente que crea un México inseguro para todas. Exacto. Obviamente al narco le va a afectar que el gobierno haga algo. Obviamente a los políticos que nada más van por el dinero le va a afectar, que a lo mejor lo retiran de su puesto. Y creo que es lo que menos debe de importar. Tristemente hay mucha corrupción, hay muchos lazos que están muy mal por ahí. Sinceramente no puedes deslindar el gobierno del narcotráfico. Funcionan de la mano. Exacto. Entonces es algo muy arriesgado y sobre todo peor cuando se hace a lo tonto, ¿no? Como el culiacanazo. Entonces siento que es un gran problema, pero sin duda es lo que se tendría que hacer. Primero que nada escuchar y no tomarse la broma. Por lo menos tener un poco de empatía con la gente y no reírte como lo han hecho muchos gobernantes, como lo ha hecho el presidente, que estaba la mujer suplicando por una protección. Se lo tomó como una burla y amaneció muerta frente de su casa. Entonces creo que es algo que se tiene que hacer que tristemente no se hace. Y sobre todo también que la gente deje de actuar con indiferencia, ¿no? Y no hacerse de los ojos, de la vista gorda. Claramente es un ejemplo que hubo aquí en la misma zona cuando amenazaron al activista Pinzón. Sí. Con la planta de amoníaco. Muchos sabíamos que él estaba siendo amenazado y había gente que sabía y aún así estaba ¡Ay, aquí sí! ¡Aquí sí! Con la planta de amoníaco. Es como, o sea, eres parte del problema. Obviamente es culpa de los gobernantes, sí. Pero también uno cuando no alza la voz por el prójimo, por la injusticia. Por injusticia, eso está del lado de la persona que está cometiendo la injusticia. Sí, cuando eres imparcial en cosas de injusticia, estás del lado del abusador. Estás del lado del abusador. Exactamente. Y siento que es un gran problema. Que también, o sea, no es con cuestión de que siempre estés de, o sea, que apoyes sin saber tampoco. Exacto. O sea, si están cometiendo una injusticia, te tienes que informar. Ya después puedes tomar tu postura y podrás tener lo que sea, pero mantenente imparcial, yo creo que no es ideal. No funciona. Y sobre todo también, por ejemplo, es lo que pasó con el grupo de la NAWAC. No sé si supiste. No, no supí. Que era un grupo que había donde básicamente pasaban fotos, o sea, fotografías, videos de mujeres de la universidad. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasó? Que a lo mejor yo conocí a alguien que era parte de ese grupo y yo no le digo nada. Yo no dejo de ser su amiga. O sea, eso no me hace mejor persona de lo que él, sabes. Claro. No decir nada, no deslindarme de esa persona no me hace una mejor persona que él me hace igual o incluso peor. Entonces, siento que es lo que tenemos que hacer realmente. Escuchar a la gente, escuchar sus peticiones y hacer algo al respecto. Como gobernantes y también como gente, como un ciudadano, ¿no? Si sé que a mi amiga alguien la abusó sexualmente, ¿por qué voy a seguir siendo amiga de su abusador sexual, no? Entonces, siento que es lo que comienza desde nosotros mismos para que realmente México pueda cambiar. Y de escucharlo, ¿no? También. Entonces. ¿Qué onda? Yo la manila. Sí. Pero realmente para que México pueda cambiar ocupamos, o sea, México está muy contaminado de corrupción, de indiferencia, de falta de empatía a los gobernantes. Y eso pasa porque desde que estamos como ciudadanos, nos inculcan esa falta de empatía hacia víctimas, hacia gente que realmente está sufriendo. Hacia quien sea, yo creo. Hacia quien sea. Y evidentemente cuando llegamos a una situación de poder, seguimos con la misma mentalidad de no hacer nada. Entonces, falta que desde nuestra posición como ciudadanos comencemos a empatizar, comencemos a ver realmente el problema, quitarnos la venda de los ojos, dejar de empatizar con agresores, dejar de empatizar con esos políticos, con esa gente que hace mal a la sociedad, para que el día en que lleguemos a una posición de poder hacer un cambio, seamos más las personas que queremos hacer un cambio que aquellas que sigan con una mentalidad contaminada. Ok. ¿Y con qué quieres cerrar el programa, Cristina? ¿O con eso te parece bien? Eso creo que me parece. Eso te gustó. Fue un buen cierre, la verdad. Fue un buen cierre. Fue un buen cierre que me gustaría cerrar con... vacúnense porque va a ser mi cumpleaños en julio y ya van a ser tres años que no me festejo mi cumpleaños, por favor. Vacúnense. Si están sucediendo, no salgan tampoco. Probablemente sea COVID. ¿Dónde podemos seguir, Cristina? Síganme en mis redes sociales, como Cristina Santillanes. Cristina Santillanes. Síganme en... no quería decir esto, pero pues ya que en TikTok, en TikTok, en TikTok, Cristina Santillanes, ya la gente me... no, la gente de Mochi es bien intensa. Subió un video en la Ciudad de México y la gente, ¿por qué no te regresas a Mochi? Y yo como de... suéltame. Estoy en todas las pros. Síganme, síganme en TikTok, ahí voy a estar subiendo cosas de todo. Y pues en YouTube también, espero ya ahora que estoy más libre poder seguir... Poder seguir haciendo contenido de calidad para todos ustedes. Sin nadie que me juzgue, sin nadie que me juzgue. Pues bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no, nos vemos en la siguiente semana. Espero que les haya gustado mucho este episodio, tanto como nosotros. Y si toman café, de... bueno, no vamos a decir marcas. Téngan un baño cerca si son intolerantes. Si toman la famosa marca norteña de café que vende cafrees... Recuerden tener un baño cerca, por favor. Hay un TikTok al respecto, véanlo en mi cuenta. Y chao. Chao.